A ver qué tal es este jueguito GTA Online. ¡Ay, Dios mío! ¡La viva imagen mía! ¡Qué estilo! Oye, su mamá, ¿cómo hace para que la ropa le quede tan bien planchada, ah? Ah, ok. Eres como mi conductor de Uber. Hágale, pues. ¡Ay, Dios mío! No sé a qué puedes ir más lentico, por favor. ¡No! ¡Una estrella, señor! ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Por qué estamos destruyendo estos carros tan lindos? ¿Qué? ¿Todo ese dinero por eso? ¡Wow! ¡La vida del crimen! Bueno, me voy a dar unos gusticos. ¡Eso! Te vi mirándome con deseo. Así no. ¡Desgraciada! ¡Ay, qué asco! ¡Tápese la boca! ¡Eso es lo que se merece! Suscríbete para no perderte más shorts de videojuegos.